¡Dale, dale, dale! ¡No fue nada, no fue nada! ¡Probe, se falta, falta! ¿A dónde va a ser eso? ¡Falta! ¡Saquen, saquen! ¡No puede ser, fallé! ¡Te salvaste, jarquerito! ¡Fillísimo ese patazo de niña! ¡Eso no es un patazo de niña, eso parece de muñeca! ¡Oye, me que para la próxima segura te puse un pase como Kevin De Bruyne a Haaland! Tranquilo, que para la próxima voy a hacer un gol como Killian en va penalti. A ver, muchachos, aquí no venimos a perder el tiempo. Venimos a dar un buen espectáculo, espero que hagan un buen entrenamiento. Toquen el balón, nada, andan barrando bolas, andan haciéndose el maradona. Hoy día venimos a jugar como se debe. Claro, profe, por eso anda calidoso, por eso me dice en el falencia. Y no es en el valencia. Tú cállate, que es falencia. Profesora, convencimos rápido que ya quiero hacer bailar a esos manes. Verás, Armando, última vez que me faltas el respeto es diciéndome, profesora, si no te saco del equipo, ya sabes, verás que te expulso. Ya, pues, profe, tranquilo, disculpe. Bueno, no se diga más, comencemos el espectáculo. ¡Vamos, Michael! ¡Vamos! ¡Vale, dale, dale! ¡Vale, dale, dale, no fue nada, no fue nada! Profesora, falta, falta! ¿A dónde va a ser eso? ¡Falta! ¡Sáquen, sáquen! ¿Cómo no va a ser falta si le metes tremendo gancho? ¡Corre al equipo de Dere! ¡Luidani, te la voy a tirar larga! ¡Tírala alta al pecho! ¡Vamos, vamos! ¡Ahí va! ¡Vamos, oye! ¿Qué pasa? ¡Te ves a la Larco! ¡Ya, ya, ya! ¡Armando! ¡Vamos a correr! ¡Vamos, Larco, Larco! ¡No, no, no! ¡Michael, suelta el balón más rápido! ¡Le dije que no quiere ver jugada de amarradera como Maradona! ¡Soltemos el balón, tiki-taka! ¡Ya, profe, tranquilo! ¡Ahora! ¡No puede ser, fallé! ¡Te salvaste, jarquerito! ¡Fillísimo ese patazo de niña! ¡Ese no es un patazo de niña! ¡Ese parece de muñeca! ¡Oye, Mike! ¡Que para la próxima segura te puse un pase como Kevin De Bruyne a Haaland! Tranquilo, que para la próxima voy a hacer un gol como Kylian en va a penalti A ver, muchachos, ¿por qué tanta habladera? Aquí no venimos a conversar, a conversar al parque, aquí venimos a jugar, ¡vamos! ¡Rápido! ¡Dale, Mike! ¡Ahora! ¡Tiro de esquina, Armando! ¡Ponte el segundo palo! ¡Oye, portase en serio! ¿Cómo hablar que no va a salir a cabecear? ¡Cuidado al contragolpe! Tranquilo, profe, que esta jugada la vimos en YouTube Sí, profe, vimos el tutorial de ese man de mis pastelitos en YouTube Esperá, que donde no salga bien su jugada, su payasada, no la pongo de titular esta semana Tranquilo, profe, confía en nosotros Acá la izquierda, a mí me dice Divo Matines ¿Qué dices, Julio? ¿Que vas a comprar patines? No, a mí me dice Divo Matines, la quedo de Messi ¡Vamos, Arquerito! ¡Tira la larga! ¡Quiero ver cómo están esos delanteros! ¡Ahora, Armando! ¡Ya, es tuyo! ¡Armando! ¡Arco! ¡Marquero! ¡Claro, claro! ¡Claro, dale! ¡Bien! ¡Claro, Marquero! ¡Claro, dale! ¡Ludani, vamos! ¡A ese gol de golea! Nunca van a hacer gol porque yo los entemido, le tienen miedo a mi presencia A mí también me tienen miedo si yo soy el simbionte Tranquilo, Eri, que la otra la hago ¡Vamos, juegue rápido, que ya quedan 10 minutos para que termine el partido! Dale, Armando, la jugada de la escorpión ¡Mándalo, Armando! ¡Buena, buena! ¡Mátalo, matan! ¡Por allí, ya! ¡Vale! ¡Vamos, ya sabes! ¡Muñada! ¡Toca la madre que te quiere lucir solo porque está el profesor ahí! ¡Quieres quedar bien tú! ¿Y qué quieres que haga si estoy solo frente al arco? ¡Tengo que definir haciendo el gol, pues! ¡Pero, Alu! ¡No te vas hablando y hablando! ¡Tienes que hacerlo! ¡Ola, Ludani! ¡Vamos! ¡Que está bien concentrado! ¡Tenemos que hacer el gol! ¡Dale! ¡Hagámosle el gol! ¡Armano, tócamela de nuevo! ¡Que ahorita sí voy a hacer gol! ¡No le hace gol ni al arco iris! ¡En la próxima vez voy yo! ¡Anda, jara, anda, dos! ¡Ola, hagámosle el gol o si no yo voy a salir a jugar! ¡Si son malos ustedes! ¡Vámosle, Ana! ¡Hagámosle una buena jugada! ¡Confía en ti! ¡Vamos, Jara! ¡Somos un equipo! ¡No puede ser autogol! ¡Oy, Armando! ¡Habla serio! ¿Te pareces Harry Maguire haciendo gol de tu propio arco, pues? ¡Oye, ¿de qué pasó? ¡Oye! ¡Me coi! ¡Oye! ¡Sí, juego el gol! ¡Gol! ¡Oh, Armando, tú me criticabas y mira, tú has sido goleador, pero en contra! Es que no sé qué me pasó, pensé que era Harry Maguire. Ya no digas nada, que me tienes con coraje, me da ganas de pegar tú, no solo. Dale, Michael, dale, si le vas a dar, dale. ¿A quién le van a pegar? No dejen a mí, me dicen Canela Álvarez, vengan, pues. ¡A ver, a ver, a ver! ¿Qué pasa? Es que aquí nadie va a pelear. Ya le dije que este partido ya terminó. Pero fue que Armando es un payaso, hace ese gol en contra y no hace perder. Les doy un consejo. Uno cuando viene a jugar al fútbol, viene a jugar en equipo, en familia, en conjunto. Ustedes se habían dedicado solo a pelear y a la larga iban a perder. ¿Saben por qué? Porque ese equipo allá fue más unido, se tenían más confianza. Ustedes estaban que se reclamaban y se reclamaban. Eso desconcentra a todo un equipo. Profe, si teníamos para ganar, los teníamos arrinconados. Eso no vale nada. Hay equipos que juegan bonito y pierden. Lo que vale son los goles. Eso es lo que vale para ganar un partido. Los goles. Pueden jugar feo, pero lo importante es hacer el gol. Es verdad, Profe, por eso nosotros confiamos en nosotros mismos. Es verdad, Profe, nos estábamos reclamando mucho y eso nos desconcentra, es verdad. Tienes razón, Profe, tenemos que jugar más y hablar menos. Eso es lo que les quiero dejar a entender para que ustedes aprendan en la vida. Hay que jugar más y hablar menos. Sí, demostrar en la cancha de qué estamos hechos, mostrar nuestras condiciones. Así que en este momento quiero que se den un abrazo y se pidan perdón y continuemos como un equipo. Es verdad, muchachos, discúlpenme. De ahora en adelante juguemos hablando, pero sin pelear. Es verdad, muchachos, discúlpenme. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!